Desde Santiago de Chile vamos a tener el honor de entrevistar al exdiputado y defensor de derechos humanos, el abogado Hugo Gutiérrez Galvez. Ustedes recordarán que en el mes de febrero el régimen de Dina Boluarte no permitió el ingreso de este señor al Perú porque le consideraba un peligro para la seguridad nacional del Perú. Este señor es muy conocido porque ha defendido varios casos de derechos humanos contra el régimen de Augusto Pinochet Ugarte. Por eso es que nos interesaba saber los pormenores porque a través de la prensa monopolizada no se ha sabido la razón o por qué el caso, cómo sucedió. Y eso queremos saber hoy día. Vamos a llevarles a todos ustedes, hermanas y hermanos, en unos segundos estamos en las oficinas ya de este abogado Hugo Gutiérrez Galvez, quien ha tenido la amabilidad de aceptarnos esta conversación, ojalá sea fructífera y de interés de todos los peruanos. Necesitamos saber cuáles fueron las razones por qué le negaron el ingreso al Perú, qué es lo que teme el régimen de Dina Boluarte, ya que este caballero es defensor de derechos humanos de la República de Chile. Es exdiputado del Congreso de Chile y abogado defensor de derechos humanos. Bien, señoras y señores, tengan todos ustedes, cada uno, un abrazo, un saludo fraterno. Esta vez desde Santiago de Chile queremos llevar esta transmisión en vivo y en directo y les invitamos a compartirla porque creemos que es de interés de todos los peruanos. Esta vez tenemos el alto honor de presentarles a un exdiputado, abogado, defensor de derechos humanos de la República de Chile, a quien el régimen de Dina Boluarte le habría declarado, o le declaró, enemigo o de peligro, como peligro para la seguridad nacional del Perú. El mes de febrero, creo que fue el 16 o el 17 de febrero, no nos dejaron ingresar con esa argumentación. Les presentamos a don Hugo Gutiérrez Galvez, les dejo la cámara para que pueda presentarse, hermanas y hermanos, y les invitamos a todos ustedes a compartir esta transmisión, por favor. Don Hugo, muchas gracias por aceptar esta conversación, que creo que para los peruanos es muy importante saber los pormenores del rechazo del gobierno de Dina Boluarte, toda vez que usted es un defensor acérrimo de los derechos humanos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, antes que todo, agradecerte, Dupas, esta posibilidad de conversar a través de Ágora Popular con los hermanos y hermanas del Perú. Yo lo siento así. Soy un parlamentario por largas ocasiones, miembro del Parlamento chileno, y fui elegido parlamentario por Tarapacá, que es un territorio que, de una u otra forma, también compartimos, por diversas razones históricas, compartimos con Perú. En consecuencia, la hermandad, de parte mía, con ustedes es concreta, es real, y mi preocupación por los temas de Perú y las violaciones a los derechos humanos en el Perú ha sido permanente. No es solo ahora, tratándose de este régimen de facto de Dina Boluarte, sino también con antelación. Soy de los que se entusiasmó con el triunfo de Pedro Castillo, son los que vio una posibilidad de que las provincias peruanas retomaran su protagonismo de una manera distinta como lo hubiera tenido en otras ocasiones. Y créanme que yo soy de aquellos que, en el mundo entero, y particularmente en América Latina, sintió un gran contento por el triunfo del que también considero el presidente del Perú, Pedro Castillo, hoy encarcelado por el delito de rebelión. Y digo esto porque, y es importante, Dumas, yo decírtelo, yo presenté en su tiempo querellas acá en Chile, en contra de Fujimori, cuando él dio el autogolpe, también presenté querellas contra Alan García, también acá por sus violaciones a los derechos humanos. En consecuencia he estado siempre atento de las problemáticas que ha experimentado el pueblo del Perú y en esta ocasión también quise expresar mi preocupación y por eso mi viaje a Perú y posteriormente esta declaración de ser un peligro para la seguridad de la nación peruana, cosa que, por supuesto, yo no soy un peligro para el pueblo peruano, al contrario, Dumas, te quiero decir que soy una persona preocupada permanentemente por los derechos humanos del pueblo peruano. Y como te lo digo, no ahora, sino que lo he hecho siempre. Lo mío no es una vocación temprana, recién aparecida, sino que una preocupación real, porque yo he convivido con muchos hermanos y hermanas peruanas toda mi vida, desde chico, en el colegio, después una vida permanente yendo a Tarna, a Lima. Yo creo ser uno de los chilenos que conoce Perú desde la frontera norte hasta la frontera sur, de lado a lado del Perú. He tenido la posibilidad de estar también cuando cayó Fujimori y se inaugure el gobierno de Paniagua, fui uno de los primeros observadores, que fue por la Federación Internacional de Derechos Humanos a Perú, a estar verificando de que ese gobierno del señor Paniagua tuviese éxito en su gestión, cosa que así fue. Y, por supuesto, voy a seguir interesado en todos los avatares, vicisitudes que enfrenta hoy Perú, y me uno a sus reivindicaciones, particularmente a la disolución del Congreso que tiene, a una nueva constitución política que supere la constitución de Fujimori, y, por supuesto, también a la libertad de Pedro Castillo. Bien, don Hugo, ¿cómo es que usted, ya conocedor de lo que tiene usted, ese sentimiento, ese carácter de defender los derechos humanos, de preocuparse por los derechos humanos, no solamente de Chile, sino de Latinoamérica también, como usted manifiesta, ya lo ha hecho en otras oportunidades, denunciando a, querellando a Alan García, a Alberto Fujimori, también por violación a derechos humanos. Pero esta vez, ¿cómo es que usted decide viajar al Perú? ¿Y cuál fue el motivo? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que deseaba usted hacer en Perú? ¿Fue el que quería ir a pasear, o quería ir a observar, qué sé yo, los acontecimientos que estaban pasando? Bueno, en principio, la visita mía hacia Perú era una visita familiar. Iba con mi familia, mi mujer, mis hijos, y, por supuesto, estando en Perú, uno no podía menos que estar al tanto de lo que aconteciese en ese país. Era una visita familiar que, claro, yo quería que fuese de otra índole, pero, bueno, lamentablemente, no se me dejó ingresar con este argumento de ser peligroso para la seguridad de la nación. Se le señaló a mi familia que ellos podían ingresar. Por supuesto, ellos no quisieron tampoco ingresar, y siguieron mi misma suerte. En consecuencia, no fuimos todos del Perú, porque, claro, la prohibición era muy complicada. Se le señaló que esa prohibición surgía porque me vinculaban a algún organismo nacional o internacional de derechos humanos. Esa fue la explicación que me dio el funcionario de la Policía Internacional de Extranjería, y que era una prohibición que no se podía pasar por acto. Posteriormente, yo hablé con las autoridades de Cancillería de acá de Chile, que se vincularon con las autoridades de Cancillería peruana, donde se les señaló que esto había sido una orden reciente, expedida por el Ministerio de Interior, de Dina Boluarten, y que no había posibilidad de ser levantada. Así que, yo soy uno de aquellos latinoamericanos, junto con otros más, que estoy en la calidad de personas no gratas en el Perú, que tienen la prohibición de ingreso, y por supuesto, créanme que eso que me está aconteciendo a mí es demostrativo o es una evidencia más de que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno de facto, porque está prohibiendo a defensores de derechos humanos a que entren a verificar cuál es la situación que está padeciendo el pueblo peruano. Yo creo que la prohibición que recae sobre mi persona la llevo con mucho honor porque es demostración flagrante, evidente, de que está en presencia en Perú de un gobierno de facto, que atenta contra los derechos humanos. Bueno, lamentablemente este gobierno usurpador, asesino y espurio, como lo ha calificado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está peleando prácticamente con todos aquellos que salen a defender los derechos de los peruanos. Pero, en ese caso, siendo usted un exdiputado de la República de Chile, no ha habido ningún pronunciamiento de Cancillería de Chile o del Gobierno de Chile, porque siendo usted un exfuncionario del aparato legislativo de Chile o sea, el gobierno ni a través de Cancillería no hubo ningún pronunciamiento o sí. Es decir, la Cancillería en las horas próximas a la prohibición de ingreso al Perú se comunicó conmigo en muchas ocasiones diciendo que iban a hacer esfuerzo por levantar la prohibición. Al fin del día me dijeron que era una prohibición reciente del Gobierno de Boluarte y que era imposible prácticamente levantarla. Esas fueron las últimas conversaciones y de ahí no tuve nunca más. Ahora que haya recibido algún tipo de surrealidad del Gobierno de mis padres en el Parlamento, ninguna. Es pesar porque, claro, uno podría esperar que al menos aquellos con los que uno compartió en el Parlamento sacasen algún tipo de declaración o el Parlamento mismo, yo fui elegido tres periodos consecutivos parlamentarios. Fui constituyente, fui de aquellos que elaboró la constitución política anterior que es una constitución política, una propuesta que sin duda era formidable, recogía todas las reivindicaciones populares. Lamentablemente el pueblo manipulado en su subjetividad, en su conciencia lo llevó a estar en contra. Pero a tu pregunta Dumas, directamente no. Aquí en Chile no he tenido expresión de solidaridad. Pero yo lo entiendo, yo creo que acá el poder político está totalmente coaptado por el poder económico. ¿Qué significa eso? Que el poder económico está interesadísimo en las buenas relaciones de Chile con Perú. ¿Por qué? Por las inversiones que tiene Chile en el Perú, en Lima particularmente, en consecuencia ellos no quieren hacer nada que vaya de alguna forma a molestar al gobierno de Dina Borbante? Y eso es francamente preocupante de un gobierno que dice que es respetuoso de los derechos humanos, que es el principio que rige su política exterior, son los derechos humanos, y vemos cómo tiene buenas relaciones con un gobierno que es violador de derechos humanos. Son las contradicciones propias del gobierno que hoy tenemos en Chile. bien, pero eso llama la atención, por ejemplo, inclusive la televisión chilena, yo he visto el otro día, hace un mes o dos meses atrás, creo un reportaje pero bien minucioso sobre la supuesta violación de derechos humanos del gobierno de El Salvador, atribuyendo a Anaín Bukele como un dictador. Han hecho un reportaje bien minucioso en la televisión y se lo han visto, lo han transmitido, pero de Perú no he visto nada, inclusive una vez cuando recién sucedió el caso del 7 de diciembre, cuando destituyen a Pedro Castillo, nosotros fuimos, varias organizaciones de aquí de peruanos residentes en Chile, fuimos al consulado a protestar, llegó la prensa, dos canales de televisión, pero nos entrevistaron, pero nunca los sacaron al aire. Entonces, llama la atención eso que siendo usted un diputado y negándole la entrada a un país vecino, que no se hayan pronunciado, parece que como usted dice la política de Chile está subordinada al poder económico también, porque los intereses de los empresarios son los que dominan prácticamente la política de Chile. Inclusive el presidente Boris, otros organismos de Chile y personalidades también políticas, les he escuchado, se le ha escuchado condenar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, pero con el caso de Perú se quedan en silencio. ¿Cuál cree usted, a pesar de tener un gobierno de izquierda por el que preside el señor Gabriel Boris, ¿cuál cree usted que es el tema más importante? Yo creo, no más que las preguntas que tú me haces son preguntas que por supuesto tenemos que respondernos con mucha honestidad. Y yo creo que efectivamente el gobierno de Gabriel Boris está orientado por el poder económico, al menos en lo que dice relación con el tema peruano, tanto por las prioridades que tiene Estados Unidos respecto al Perú, tanto por el litio en Puno, tanto por el oro en Cajamarca, que es fundamental el oro hoy para Estados Unidos, sobre todo ahora cuando él tiene una moneda que no tiene respaldo ninguno, necesitan oro y también necesitan el litio y Perú tiene litio. Entonces están las prioridades norteamericanas sobre Perú que la hace suya lamentablemente este gobierno y por otro lado también están las prioridades que tiene el poder económico, la oligarquía chilera, que tiene fuertes inversiones en Perú. Entonces este gobierno de Gabriel Boris entiende que es una prioridad para Estados Unidos y para el poder económico local tener buenas relaciones con cualquiera sea el gobierno del Perú, aunque este gobierno sea un gobierno de facto, aunque este gobierno sea un gobierno violador de derechos humanos, aunque sea un gobierno que se entrega totalmente a los intereses del imperio norteamericano y abre la frontera para que ingresen las fuerzas armadas norteamericanas, nada de eso es cuestionado por este gobierno y eso da sin duda pena y decepción por cuanto otros países como bien tú señalas como Venezuela, Nicaragua, Cuba son cuestionados por este gobierno justamente por temas parecidos como son las violaciones a los derechos humanos, pero yo creo que este es un gobierno que está totalmente orientado por el poder económico, nacional y internacional. Leyendo un poco su historial, usted en algún momento llamó a la Armada chilena, que en el Perú le llamamos Marina de Guerra, que es la misma situación, usted llamó a la Armada chilena como una organización delincuencial o algo así, ¿a qué se debió que a usted le debían pasar un control o alguna situación? Yo he tenido, todo esto empezó por un programa que yo tengo online que se llama Barba Roja, que lo transmito todos los días lunes a las 20 horas por más de 5 años, un programa donde entrevisté a exfuncionario de la Armada chilena, donde ellos daban cuenta de la corrupción que todavía campea al interior de esta organización militar, del atropello, el abuso y vulneración de derechos que sufren muchos de los marinos y eso sin duda generó un cuestionamiento al interior de la Armada hacia mi persona, yo dije también que ese cuerpo armado es una asociación ilícita, terrorista, genocida y golpista y esto ¿por qué? porque hay razones de sobra, la Armada fue la que planificó prácticamente dos golpes de Estado en contra de Allende, uno antes que asumiera en octubre del 70 y después fue parte del que planificó el golpe de Estado en septiembre del 73, todos estos golpes planificados junto con la inteligencia norteamericana y la oligarquía chilena, entonces aquí no hay duda de que la Armada chilena es una organización golpista, además también durante el gobierno del expresidente Salvador Allende se creó una organización evidente y eminentemente terrorista que se llamaba Patria y Libertad y fue creada por Armada, es decir, imagínense, un cuerpo armado crea un grupo terrorista, es como si en Perú el Armado hubiese creado sendero luminoso u otra estructura militar o paramilitar extrema, bueno, aquí lo hicieron, acá la Armada chilena crea Patria y Libertad, le entrega el armamento, entrega explosivos, le entrega los objetivos militares a cumplir que era poner bombas en puentes, en calles, plazas, torres de alta tensión, bueno, todo eso durante el gobierno del presidente Salvador Allende, es entonces también una instancia terrorista, es golpista y es genocida porque integraron los diversos grupos que posteriormente después del golpe de Estado salieron a asesinar y hacer desaparecer miles de personas en Chile, entonces, esa frase por supuesto la ha dolido mucho a esta institución y yo no me dejo de decirlo porque tengo pruebas suficientes para decir que lo son y todas sus querellas por injurias las que me presentaron en mi contra todas quedaron en nada, es decir, todo lo que pretendieron en mi contra al final del día todo se cayó y yo sigo sosteniendo a la luz de un enfrentamiento que tuve con un piquete de la armada con una patrulla de la armada cuando pretendió detenerme usted disculpe, usted era diputado era parlamentario tenía fuero y le dije con toda con toda la fuerza que uno puede decir yo soy más autoridad que ellos y lo vuelvo a repetir frente a estas cámaras en tu programa Dumas ¿por qué? porque el poder mío es el poder del pueblo ellos tienen el poder de las armas y el poder de las armas nunca puede ser más que el poder que el pueblo le da a uno cuando lo elige su representante y voy a seguir siempre insistiendo de que las fuerzas armadas son obedientes y no deliberantes al poder civil ellos tienen que rendirse al poder civil lamentablemente en nuestro continente las fuerzas armadas nunca han entendido que ellas le deben respeto al pueblo siempre ellas han creído que tienen intereses por sobre el pueblo y yo eso no lo voy a aceptar nunca y por eso voy a seguir insistiendo de que yo en ese tiempo en ese momento era más autoridad que ellos ¿por qué? porque el poder mío venía de quien es el que entrega el poder el pueblo de Chile bien pareciera que o sea está casi comprobado de que Estados Unidos domina la armada de Chile según lo que usted acaba de narrar y también domina la Marina de Guerra del Perú porque en el Perú como lo dijo Héctor Béjar los que iniciaron el terrorismo fueron miembros de la Marina contra un comandante de la Marina que quiso sacar a la CIA de las oficinas de la Marina entonces hermanas y hermanos tenemos que tener en cuenta lo que el abogado Hugo Gutiérrez nos cuenta porque esto no solamente pasa en el Perú también sucede en Chile los intereses norteamericanos la garra yanqui está puesta sobre nuestras fuerzas armadas y eso por ejemplo usted nos puede explicar sobre la la escuela de las Américas a donde van a prepararse a adiestrarse los mandos militares para volver a reprimir a perseguir a encarcelar a desaparecer o aniquilar a nuestras comunidades indígenas así es es decir pero la pregunta tuya es que tú es muy pertinente hoy hoy hay un objetivo geoestratégico norteamericano y ese objetivo geoestratégico es dominar el pacífico para dominar el pacífico necesita tener en el bolsillo digámoslo a Chile Perú y Ecuador ¿por qué? porque esa es la forma de impedir el ingreso de la República Popular China a nuestro continente ellos quieren controlar lo que China haga en nuestro continente quieren impedir que se realice por ejemplo la iniciativa de la Franja y la Ruta una gran iniciativa de la República Popular China para unir al mundo en transacciones pacíficas de mutuo entendimiento de ganancia mutua que por supuesto Estados Unidos no lo quiere seguimos siendo para ellos su palco está cero acá las personas no importan sino como mano de obra barata y sus recursos naturales en consecuencia hoy el entendimiento que están tratando de conseguir Estados Unidos con la Armada chilena y peruana son mayores cuando uno ve que hay diferencias entre las Armadas son engaños son apariencias y al final del día que el territorio esté en manos de los peruanos o esté en manos de los chilenos o en manos de los argentinos en realidad Estados Unidos va a elegir al país que más garantía les dé de transferirles a ellos los recursos naturales ellos siempre van a estar por el país o van a ellos mismos van a inventar guerras con tal de qué de apropiarse de los recursos naturales y efectivamente para lograr esa unidad mantener todos los países colonizados en torno a Estados Unidos encontraron esto que tú estás hablando que es de la escuela de la América donde ellos hacen entrenamiento a la oficialidad de las fuerzas armadas de otros continentes ¿por qué? porque ellos son la guardia pretoriana de sus intereses económicos en la región es decir ellos usan a nuestras propias fuerzas armadas para que les cautelen sus intereses imagínense y ellos son los que les pasan por lo demás aparte del aliestramiento ellos les pasan las armas todos los países latinoamericanos tienen convenios con Estados Unidos para ser dotadas en aviones tanques fusiles ametalladoras por Estados Unidos desde mediados de la segunda guerra mundial que están firmados sus convenios y los países latinoamericanos permanentemente los renuevan Chile los renovó hace unos meses atrás renovó estos acuerdos de asistencia mutua asistencia mutua militar que nos tiene controlados y nos controla desde Estados Unidos hoy efectivamente las fuerzas de las fuerzas armadas quien más cobera con Estados Unidos y que sin duda funciona a través de las agencias de la CIA es la armada chilena y la armada peruana eso es evidente que ellos están en un plan común de ser los que tendrían que eventualmente confrontarse con China y lo llevan hay permanente control del mar hacia la flota por ejemplo la flota de pesca china la flota de pesca rusa la flota de pesca de Irán varias flotas de pesca que andan pescando el alta mar frente a nuestros países quien controla quien está ahí permanentemente es las fuerzas armadas la armada chilena la armada peruana entonces yo creo que hoy se impone hacer un gran gran esfuerzo por generar una integración de la fuerza armada pero con un entrenamiento distinto al que han recibido hasta el día de hoy que ha sido solamente un entrenamiento para matar a nuestros pueblos todas las operaciones contra todas las operaciones militares en contra de nuestro pueblo han estado direccionadas por el pentágono norteamericano por la CIA por el comando sur de Estados Unidos y yo creo que ya ya llevamos muchos muertos muchos desaparecidos muchos torturados justamente por ser el patio trasero de Estados Unidos bien entonces eso según usted explicaría de que Chile y Ecuador se quede callado cuando Estados Unidos ingresa con sus tropas hacia el Perú sus fuerzas militares han ingresado en este mes de junio los primeros días de junio han ingresado al Perú nos dijeron que eran setecientos pero por otras informaciones sabemos que son algo de dos mil dos mil soldados norteamericanos eso yo creo que si fuera de otro país crearía mucho revuelo ¿no? los países vecinos levantarían la voz para protestar pero en este caso ningún país ha dicho nada no no ha dicho nada es decir lo que tenemos es que al gobierno de facto de ir a volvarte la gran mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe lo han rechazado hay cuatro países que le están lo están aceptando como tal que aceptan este régimen de facto uno es el gobierno de Lazo Ecuador otro es el gobierno de la calle Pó que es el uruguayo el gobierno nuevo que se instaló en Paraguay y el gobierno de Chile de Gabriel Boric son los cuatro gobiernos que han expresado esta voluntad de reconocimiento del gobierno de facto los otros países han tenido una demostración categórica de rechazo a este gobierno y por supuesto el pandero lo ha llevado el gobierno mexicano con el gobierno colombiano con el gobierno también de Argentina y de Bolivia que han sido muy enfáticos en que hay el gobierno de facto y que tiene que restablecerse el gobierno original creo que Chile está teniendo un rol muy de verdad digamoslo brechamente da vergüenza da vergüenza como a nivel internacional el gobierno de Gabriel Boric hace un reconocimiento del gobierno de Dina Oluarte básicamente para cautelar los intereses económicos de Chile en el Perú pero como bien dices tú Chile no ha sacado su cancillería nada en contra del ingreso de todas estas fuerzas militares norteamericanas al territorio peruano básicamente como ellos reconocen del gobierno de Dina Oluarte que le conocen a su congreso entonces ellos miran para el costado y qué opina usted de las palabras que dijo Andrés Manuel López Obrador que no entregaría la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a la usurpadora Dina Oluarte y que Chile a través de su cancillería ha dicho que va a apoyar ese esa o sea no se suma a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sino que va a apoyar para que le entreguen la presidencia pro témpore qué opina usted debería Chile apoyar la entrega o no debería apoyar es decir Chile ya está apoyando la entrega de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú y yo estoy muy de acuerdo con la decisión que ha tomado Andrés Manuel López Obrador presidente de México de no hacerlo creo que esa es una decisión digna es la decisión que corresponde hacer yo creo que hoy estar avalando un gobierno de facto que viola los derechos humanos habla muy mal del país que está diciendo que hay que reconocer la presidencia pro témpore y ese país se llama Chile y esto es una vergüenza y el trabajo que está haciendo la cancillería y el canciller es vergonzoso bien nosotros como organización agora popular y junto a otras organizaciones nosotros salimos aquí todos los domingos a la plaza de repente a incomodar pero salimos a hacer uso de nuestro derecho a protesta que está consagrado en la declaración universal de los derechos humanos donde dice que todo ciudadano puede protestar pacíficamente puede expresar sus ideas y todo estado debe garantizar eso por eso que nosotros salimos y hemos decidido escribir una carta a la comisión de derechos humanos del congreso para que emita un pronunciamiento en contra de la violación de derechos humanos que está realizando este régimen asesino y criminal de Dina Boluarte hermanas y hermanos nosotros aquí estamos también en esa lucha apoyamos al pueblo de Puno apoyamos a los pueblos del sur que han sido masacrados prácticamente por este gobierno esperamos ser atendidos por el congreso de Chile porque es justo nosotros hemos visto hemos sido testigos como han han sacado pronunciamientos en contra de Venezuela de Cuba de Nicaragua y de otros países también en su momento y esta vez no hay nada hasta el momento entonces en virtud de eso nosotros estamos haciendo hemos escrito ya esa carta lo hemos enviado al congreso y esperamos en algún momento ser atendidos por el congreso de repente esto moleste a muchos de repente eso genere tal vez una persecución en contra de nosotros pero nosotros nos sentimos con esa obligación porque somos peruanos y amamos a nuestro país no es que nosotros seamos terroristas o seamos de otra índole como el gobierno de Dina Boluarte llama a todo aquel que levanta la voz nos llama la atención y eso quisiera que usted nos aclare un poco nos de su opinión hace un mes y medio creo atrás ha estado en el congreso chileno este genocida el presidente de Ucrania ¿cómo se llama? Zelensky Zelensky a quien el congreso le ha brindado apoyo y le han ofrecido enviar militares especialistas en desactivación de minas antipersonales y antitanques que supuestamente el ejército ruso ha sembrado en la frontera con Ucrania nos preocupa eso porque las minas que sembró Chile en el gobierno de Pinochet en la frontera con el Perú aún todavía quedan por retirar y no las han retirado ¿cuál sería su opinión al respecto? Mire, yo creo que de esto de lo que en la apariencia aparece inentendible por supuesto uno de esos temas es el reconocimiento que hace Chile de este gobierno de facto de Dina Boluarte y algo que lo hace todavía más inentendible es que Chile tome partido en una guerra que está a tantos kilómetros de distancia como es la guerra que tiene Rusia con Ucrania y toma partido por Ucrania sabiendo que está apoyando a un fascista a un nazi a un nazi reconocido a un nazi que se conoce como tal a un nazi puesto ahí por el gobierno norteamericano y que está defendido por la OTAN es decir hay un gobierno fascista en Ucrania que Chile le da también su reconocimiento es triste también que se mantengan conversaciones y ofrecimientos militares con ese gobierno más aún también que se le invita incluso hasta el parlamento chileno a una videoconferencia para dar cuenta de lo que está ocurriendo en Ucrania cuando es el único país creo en Latinoamérica que ha hecho eso no hay ningún otro país ningún otro y Chile lo hace justamente para qué para congraciarse con quién con los derechos humanos bueno si fuese así entonces bueno tomé el mismo camino con Dina Boluarte y sin duda uno queda claro que esta es una imposición norteamericana ¿por qué razón? bueno quién sabe crédito que otorgue el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional pero eso resulta evidentemente vergonzoso también y creo que a uno no le satisface de que de que este gobierno chileno hoy tenga este especial reconocimiento a una de las partes en conflicto sabiendo que también Chile reconoce a Rusia Chile reconoce a Rusia Rusia aquí tiene su embajador entonces Chile ha ingresado a esa guerra junto con la OTAN y me parece que lo que tú señalas es solamente clarificador hay bombas antipersonales y antitanques puestas en la frontera con Perú en vez de estar ofreciendo esos ingenieros de las fuerzas armadas a que vayan a hacer un desminado a Ucrania ¿por qué no empieza por caza? ¿por qué no empieza por sacar las minas antipersonales y antitanques que se encuentran en la frontera con Perú? que más de alguna persona fallecida también animales que se cruzan de un lado a otro terminan falleciendo o mutiladas producto de las bombas de estas minas que están instaladas pero eso uno se puede ahí uno demuestra el doble estándar que tiene este gobierno y también eso lo hace mucho más triste y doloroso bien este don Hugo Gutiérrez antes de finalizar quisiera una apreciación suya con respecto al régimen de Dinaboluarte ¿cómo entiende usted cómo puede analizar desde el principio de la destitución del presidente Castillo hasta el momento? ¿cómo usted tiene esa percepción y algún mensaje para nuestro pueblo que ha sido más sagrado? bueno solo decirles a todos mis hermanos peruanos hermanas peruanas que lo que están haciendo el sacrificio de vida las personas que pierden su libertad lo han hecho por una causa justa ahí ha habido un golpe de estado ocasionado propiciado y posteriormente vamos a ver todos los elementos más recónditos de un golpe de estado que hizo Estados Unidos junto con la fuerza armada peruana eso es lo que lo que hay en Perú y hay un pueblo resistiendo y ese pueblo valeroso del Perú va a seguir resistiendo porque no va a tolerar a esas fuerzas armadas en terreno en territorio propio creo que lo que está haciendo Dinado Luarte es generar más condiciones para la resistencia y su evasión del pueblo peruano creo que hacer ingresar estos 700 500 2000 2000 funcionarios de la fuerza armada norteamericana es una burla para el pueblo peruano y es entendible totalmente entendible la resistencia que hoy tiene ese pueblo solo decirle que aquí cuentan con un hermano chileno siempre disponible para ayudarlo en lo que sea necesario y que creo que la resistencia de ustedes es una resistencia justa y yo creo que cuenta con el apoyo de los pueblos de América Latina puede que no con los gobiernos o al menos no con el gobierno chileno pero si con el apoyo de los pueblos que siempre van a estar disponibles a sumarse en defensa de los derechos humanos así que en palabras últimas es de apoyo y rectito a su causa justa por la que hoy se encuentran luchando la última yo tengo yo soy mal pensado y lo he dicho una vez en la plaza de armas que la estrategia de Estados Unidos aparte de tomarse los recursos naturales del Perú quiere también de pasadita como se dice a lo peruano de taquito agarrarse de los recursos de Bolivia y yo pienso que la estrategia de Estados Unidos es de enviar a sus tropas justo a la frontera con Bolivia con la finalidad de que por ahí maten ellos mismos o asesinen a un militar norteamericano y sea el pretexto y eso lo va a divulgar la prensa va a decir mataron los bolivianos a un militar norteamericano entonces que va a hacer Estados Unidos pienso yo declararle la guerra para poder invadir a Bolivia eso cree usted que puede ser posible o yo estoy soñando o estoy fuera de contexto podría ser posible es decir yo creo que tú estás viendo algo que podría la gente no estar viendo o estás recordando algo que es sumamente importante recordar en Bolivia también hubo un golpe de Estado en Bolivia hubo un golpe de Estado también provocado por Estados Unidos y apoyado de manera irrestricta por la OEA con un fulano de apellido Almagro un abusador sexual que sigue Estados Unidos teniéndolo ahí como secretario general de la OEA una una organización la calla de los intereses imperiales que no sirve prácticamente para nada entonces ahí se dio vuelta la tortilla y los bolivianos lograron reincorporar al gobierno del MAS y encarcelar a quien habían dado el golpe de Estado hay que recordar que Áñez es el instrumento que utilizó Estados Unidos para sacar a Evo Morales y recordar que uno de los generales que propició el golpe de Estado hoy se encuentra viviendo en Estados Unidos y que está preso uno de los dirigentes de Santa Cruz uno de los máximos dirigentes de Santa Cruz que es un fascista Camacho Camacho en consecuencia pueden estos militares norteamericanos ya que están en Perú decir ahora vamos a liberar a Áñez y Camacho y a todos aquellos que fueron parte del golpe de Estado y que van a estar privados de libertad por muchos años ya Áñez tiene una pena de 10 años en un juicio y vienen otros más entonces lo que tú piensas Dumas puede no estar fuera de de lo real de lo realizable por la fuerza norteamericana que ingresaron al Perú y puede que vayan justamente direccionadas hacia Bolivia por eso es importante que Bolivia esté preparada para enfrentar también a estas fuerzas militares norteamericanas que van hacia Puno y que van a estar ahí cerquita ya de la paz y cerquita de donde está Privada Libertad Áñez y todos sus secuaces que hicieron el golpe de Estado a instancia de Estados Unidos por eso yo llamaría también a estar vigilante al pueblo boliviano de lo que van a ser estas fuerzas armadas norteamericanas en territorio peruano bueno esperemos si es que llega a suceder eso que el gobierno chileno no no apoye la invasión a Bolivia como si estaba dispuesto el gobierno de Sebastián Piñera a apoyar la invasión a Venezuela a través del grupo de Lima si yo me interpito de acuerdo que hubo un presidente acá Ricardo Lago con su canciller que reconocieron a Carmona que era el presidente de la Cámara de Comercio venezolana en el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez y eso lo hizo el gobierno de Lago inmediatamente tan pronto ocurrió el golpe todo esto también a instancia de Estados Unidos entonces no hay nada nuevo lo que estamos viendo por parte de este gobierno chileno que el día mañana podría eventualmente ante esto que tuvo presagias que eventualmente se podría volver una realidad de que las fuerzas armadas norteamericanas ingresaran no solo en territorio no se conformasen con tal territorio peruano sino también quisieran entrar a territorio boliviano a rescatar a esta golpista y sus secuaces que están privados de libertad justamente motivados por Estados Unidos para dar el golpe de Estado en contra de Hugo Morales que se les vino al suelo entonces yo creo que América Latina está en riesgo toda América Latina está en riesgo por el ingreso de estas fuerzas armadas norteamericanas a territorio peruano porque se podría extender a todos los países a todos los países de América Latina y también incluso a Ecuador si es que en las próximas elecciones ahora que vienen en agosto triunfa revolución ciudadana y lazo y su corrupción tiene que irse es decir estarían en presencia de un ejército en territorio latinoamericano Chile no lo necesita ¿por qué? porque Chile está ya sucumbió si hay un gobierno de izquierda permitiendo de que las fuerzas armadas estén todas en contra de China y a favor de Estados Unidos bueno Chile es considerado por Estados Unidos un país amigo muy amigo para el efecto de control imperial de América Latina ¿por qué cree usted que sucede? porque los pueblos por ejemplo nosotros los pueblos en general latinoamericanos tratamos de buscar un gobierno representativo para los pueblos que defienda el interés de todos los pueblos pero da la circunstancia que asumen y se pasan al otro bando por ejemplo aquí en Chile después de Salvador Allende no ha gobernado la izquierda no en Perú lo mismo siempre ha gobernado la oligarquía y los que han entrado diciendo ser de izquierda siempre se han pasado al otro bando y con el descaro de esta señora Dina Boloarte que cuando estaba al lado del presidente Castillo ella hablaba del cambio de constitución de asamblea constituyente hablaba de renegociación de los contratos ley la nacionalización del gas y todo el programa y después cuando asume ilegalmente porque al profesor Castillo hay que declararlo lo vacaron ilegalmente violando la constitución violando el reglamento del congreso esta señora asume y directamente se pasa a la otra vereda ¿por qué cree que pasa esto? ¿el pueblo no sabe elegir o es que tenemos topos infiltrados en la izquierda? oye tú vas a ver la pregunta la que hace de difícil respuesta ¿no? pero yo creo que la explicación está en que somos el patio trasero de Estados Unidos es decir aquí la doctrina Monroe actúa en todo su esplendor Estados Unidos podrá entregar África como ya lo entregó Asia y eventualmente está en disputa Europa y puede que Rusia termine ganando la guerra y también sucumba Europa a Rusia y a China pero el continente que no está dispuesto a renunciar porque lo entiende que es territorio propio es el territorio latinoamericano por eso la forma en que se comportan con Cuba con Venezuela con Nicaragua ahora con Colombia con Brasil con México porque ellos dicen este territorio es nuestro entonces muchas explicaciones están ahí están en la doctrina en la doctrina Monroe en consecuencia muchos de estos dirigentes de izquierda una vez que tienen un poco de poder sucumben a la colonización norteamericana sucumben al encanto de la serpiente y terminan entregándose a ellos a efecto de poder darle gobernanza a sus países yo creo que al final del día lo que pasa con Gabriel Boric es que entiende que tiene que elegir en esta guerra de bloque tiene que elegir donde está o está con Estados Unidos y su aliado o está con los BRICS con Rusia con China con Sudáfrica y él ha hecho una opción la opción es estar con Estados Unidos y esa opción hoy por hoy es una opción que perjudica a nuestro pueblo en vez de haber tenido a menos un comportamiento medianamente neutral no nos decidió meternos en una guerra que es la guerra de Rusia con Ucrania son decisiones que toma pero la pregunta es ¿por qué esta gente que se defraza de izquierda posteriormente cuando llega son los campeones del neoliberalismo son los campeones yanquis es porque al final del día termina siendo coaptada por el imperio porque ellos ven que no tienen otra opción de gobernabilidad ahora yo creo que la izquierda se arresula mucho en llegar a gobierno yo creo que la izquierda debería demorarse un poquito más en construir poder poder político desde las bases con el pueblo antes de tener solamente poder electoral hoy lo que tiene Boric es poder electoral pero no tiene un pueblo organizado detrás de él que vaya en defensa de este gobierno por eso mismo como él hace ese mismo análisis dice aquí no hay alternativa aquí los trabajadores no están conmigo aquí los pobladores no están conmigo aquí los pueblos originarios no están conmigo aquí hay un pueblo de Chile que no está conmigo en consecuencia no me queda otro camino que estar yo con Estados Unidos con el poder real y eso es una alternativa una decisión que toma al entender erróneamente pero también inspirada por una serie de otros asesores que están en su entorno y que le dicen mira no tenemos más que pedirle plata al Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional y en vez de seguir el camino que sigue Brasil de estar con los BRICS de pedirle plata a este Banco Internacional no ellos sucumben a lo ya conocido y mantiene este país colonizado en favor de los intereses estratégicos de Estados Unidos esa es la realidad así la veo yo espero espero equivocarme espero que en realidad lo que está haciendo el presidente de Chile sea algo tan brillante que termine o permita que este país ya no siga bajo bajo el yugo norteamericano no yo espero que sea así yo no lo veo yo veo que este país Chile y también Perú por lo demás y hasta el día de hoy también Ecuador son países totalmente colonizados y que nosotros tenemos que seguir como pueblos seguir organizándonos no ya en función de conquistar el poder ejecutivo porque pareciera que tenemos una izquierda que lo único que sabe hacer es ganar elecciones para ganar el poder ejecutivo no yo creo que aquí debemos tener objetivos mucho más a largo plazo y ganarnos a los pueblos en función de los intereses del mismo pueblo y que sea ese mismo pueblo con sus propios intereses que lleguen algún día a tener el poder el poder soberano para hacer de nuestros países países que estén integrados países que que sus riquezas sean en favor de su futuro de su buen futuro de su buen porvenir y eso es lo que tenemos que construir a mediano y largo plazo muy bien muchas gracias doctor Hugo Gutiérrez gracias por regalarnos un un espacio en su tiempo aquí en su oficina les invitamos a los que han podido visualizar esta transmisión invitamos a compartirla porque creemos que este tema debemos saber todos los peruanos hay cosas que la la prensa monopolizada no nos dice no nos cuenta nos hace de repente tener otra visión pero es bueno escuchar a internacionalistas como el doctor Hugo Gutiérrez que es un acérrimo defensor de derechos humanos ha defendido muchas causas de violaciones de derechos humanos también cometidas por el gobierno de Augusto Pinochet en Chile y como ya lo manifestó él fue el que se atrevió a querellar a Alan García Alberto Fulminori pero muchos no lo sabemos porque la prensa no nos cuenta tenemos que seguir informándonos a través de las redes sociales la prensa alternativa y la internet que también ahí podemos nosotros analizar y ver la información cada uno sacar nuestras propias conclusiones doctor Hugo Gutiérrez un abrazo muchas gracias y será hasta la próxima esperamos tenerle en otra oportunidad cuando caiga el régimen de Dina Volvarte a ver si nos visita por el Perú por supuesto muchas gracias este pueblo está indignado y este pueblo viene por tres porque ya estamos cansados de nosotros ya por tres el pueblo murido jamás se ha vencido un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.